lo que debes hacer antes de expander tu carrera solar número uno conoce el mercado al que quieres ingresar investiga antes de explorar un nuevo mercado pregúntate qué tan grande es la base de clientes potenciales cuánto tiempo le vas a dedicar para abarcarlo qué precio estás dispuesto a pagar para lograrlo ejemplo dejar de ver netflix para poner en acción un plan de negocios número 2 no venda sistemas por debajo del costo estás en un negocio que puedes ganar mucho dinero siempre y cuando lo estés haciendo bien ayudando a tus clientes a obtener beneficios a corto y a largo plazo número 3 no crezca solo crece en equipo utiliza a tu mentor que ya pasó por lo que tú vas a pasar así minimizarás errores que te pueden costar dinero número 4 tengo un buen servicio al cliente y ofrece un servicio de calidad tratar bien a los clientes y realizar instalaciones de alta calidad te va a generar más y mejores referidos los referidos son la mejor forma de obtener clientes proporciona un excelente servicio al cliente comunicándote con frecuencia y estableciendo expectativas realistas mi nombre es edgardo gonzález que dios me los bendiga y nos vemos en la cima